¿No estás contenta por mí? Diego, ¿tú crees que la vida es justa? Bueno, no me lo hubieras visto tú, ¿qué es lo que me estás hablando? ¡Niña, en cinco minutos he encontrado! Es que vistele yo ni nada, el mundo no puede decir, nunca hubo nada serio. Creo que está enamorada de otra mujer. ¿A dónde se fue? Yo ya tuve dos hijas, ¿ya pregué? No pretende, déjalo a tu familia. Mi hijo, no es un accidente. ¿Mi hijita? ¿Qué estamos por la construcción? ¿Tú con el viento? ¿Este momento se fue? ¿Este momento se fue? ¿Qué estamos por la construcción? 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 Gracias.